Pese a todo, la provincia de Manavisa recupera paulatinamente del desastre. Sus habitantes empiezan a tomar fuerzas para generar así la economía y sacar adelante a la provincia. Ya nada los puede detener. El temor desaparece con el pasar de los días. La necesidad de trabajar aumenta. Y si la pesca no va bien... Como muchos pescadores de aquí, Manta, de Jaramillo, hasta que se van a Puerto López, se van a Jama, Cojimí, por otras partes, hasta que las aguas nuevamente se normalicen. Pero el optimismo se mantiene. Doña Gloria Cruzati no esperará más y prepara su restaurante en el malecón de Manta para recibir a sus clientes. Hay que comenzar porque no vamos a estar sin trabajar, no vamos a salir nunca de adelante. Tenemos que de nuevo comenzar y olvidarnos de lo que pasó. Al frente, la Asociación de Comerciantes une fuerzas apostados en los terrenos del sector conocido como La Posa para retomar sus actividades. Con la intención de volver a renacer nuestro comercio, porque son como 2.000 familias dentro de Tarkic que elaboraban y llevaban sustento diario de cada de sus familias. Entonces la necesidad de buscar un espacio. En la vía Cruzita-Porto Viejo, las fábricas de bloques intensifican su producción. Sus propietarios están seguros que pronto crecerá la demanda. Ahora estamos medio penados, pero estamos con la vía de la viernes trabajando. Con estos edificios van a haber harta demanda de bloques. Estamos encontrando más tiempo porque trabajamos antes de mediodía, estamos hablando hasta las 3 de la tarde. Además se preocupan de que su elaboración sea de alta calidad. Hemos elaborado una máquina nueva para hacer unos bloques con más resistencia. Porque estos problemas que van a venir otros gineros de otro lado, van a pedir el bloque con más resistencia y más modelo. Manaví resurge gracias a la valentía y coraje de sus habitantes al pasado para que volver sostienen. Y estos bloques pronto formarán parte de las nuevas ciudades. Desde la provincia de Manaví, con cámara de José Luis Rodríguez, Stalin Vaquerizo, TC Televisión.